Gracias, señor Presidente. Hoy tenemos la posibilidad de estar tratando nuevamente en este recinto este proyecto que establece el acceso para la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo estamos haciendo en una fecha que es verdaderamente significativa para los argentinos. Hoy celebramos 37 años de la vuelta de la democracia. Y no es un tema más el que hoy estamos debatiendo. Es un tema que atraviesa la dirigencia política, que nos permite confrontar ideas, discutir visiones, y al mismo tiempo que ha involucrado a toda la sociedad argentina. Ha involucrado a las familias, ha involucrado a las mujeres, ha involucrado a los jóvenes. Y esto es lo verdaderamente importante. Independientemente del resultado de la votación de este proyecto, el saldo ya es positivo, porque estamos discutiendo ampliación de derechos y porque lo hemos podido hacer en un marco de tolerancia y de respeto. Cuando se plantea la cuestión de la oportunidad del tratamiento del proyecto, la realidad, señor Presidente, es que no hay un momento ideal para tratar un proyecto de estas características. Lo importante es que lo estamos haciendo y que debemos hacerlo. En todo caso, llamo a la reflexión a todos los diputados y a las diputadas a que aprovechemos este momento para reflexionar y hacer las autocríticas correspondientes que nos han llevado a una situación donde cientos de miles de mujeres tienen que abortar por año de manera clandestina. Y hablo de autocrítica porque no he escuchado mucho hablar de autocríticas. Y quienes estamos acá tenemos enormes responsabilidades. Y hay muchas cosas por cambiar. Debemos aceptar que es absolutamente insuficiente el desarrollo, la aplicación y el sostenimiento de medidas preventivas para los embarazos no deseados. Es absolutamente insuficiente. Son insuficientes los métodos anticonceptivos que llegan a las distintas provincias y a los distintos barrios. Es absolutamente insuficiente la educación sexual integral. Un paso que parece mentira, pero en el año que vivimos aún cuesta establecerlo como un principio básico de la educación en nuestros niños, en nuestros jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres. Esta es la autocrítica que tenemos que hacer como dirigentes. La política pública ha sido insuficiente y ha fracasado. Por eso es importante ver al aborto, a la interrupción del embarazo, no como un hecho aislado, sino como un hecho colectivo, como un hecho social, que se transforma en una tragedia de salud pública. Porque esas 300.000, 400.000 o 500.000 mujeres que abortan por año, muchas de ellas tienen complicaciones médicas que van desde hemorragias, infecciones, perforaciones de útero, hasta la pérdida de la vida. ¿Cómo puede ser, diputados, diputadas, que permanezcamos indiferentes frente a esta situación? ¿Cómo puede ser que no nos animemos a dar este paso trascendente que nos invita a dar la oportunidad de tratar este proyecto? Un problema de salud pública que claramente tiene que ver con un modelo de salud que es absolutamente asistencialista, que no se anima a ser preventivo, que no se anima a ser comunitario, que no se anima a ser territorial. Un paradigma de salud que aún hoy, en la actualidad, debemos cambiar. Dinámico, territorial, preventivo. Créanme que absolutamente todos los que estamos aquí en este recinto estamos a favor de la vida. Me parece una agresión y un golpe muy bajo que el argumento de quienes están en contra de este proyecto sea repetir una y mil veces que son quienes están a favor de la vida. Todos estamos a favor de la vida. Tenemos diferentes miradas. Miramos de distintas perspectivas una realidad que además también tiene que ver con la justicia real, justicia social. Y acá también tenemos que hacernos cargo. Porque el aborto, que no es un hecho aislado, que se da en un contexto, de ese contexto también tenemos que hacernos cargo. Un contexto de desigualdad, un contexto de pobreza, un contexto de muchas veces de falta de educación, de falta de acceso a la salud, que nos tenemos que hacer cargo para poder revertirlo. Un problema de salud pública, un problema de justicia social. Señoras y señores, hoy estamos frente a un tema muy complejo, muy difícil, donde tenemos que respetarnos porque no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Tenemos una distinta mirada seguramente de cómo abordar el tema. Ahora no podemos hacernos los distraídos, no podemos seguir mirando hacia un costado. Las mujeres abortan y lo hacen de manera clandestina, de manera insegura, sin acompañamiento, previo, durante ni pos la intervención. Y esto es lo que tratamos de revertir con este proyecto. Como médico, no puedo dejar de hablarle a aquellos legisladores, diputadas y diputadas que aún no han definido su posición. Y entiendo porque es parte del debate virtuoso que nos ofrece esta ley. Pero quiero que reflexionemos juntos y que entendamos que después de normas de tuta de más de 100 años con resultados trágicos en la Argentina, debemos animarnos a acompañar este proyecto y a ganar nuevos derechos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.